Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso Romero Gámez y les presento la comunicación que lleva por título Crítica y propuesta de programa para la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Esta ponencia forma parte del proyecto PROIM 2306, Relación entre Investigación Bibliográfica y Escritura Académica en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Bueno, esta materia forma parte del primer semestre de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en modalidad abierta, que se imparte en la División SUAYET, que es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Como lo hemos comentado en otros espacios, estas materias se trabajan con una guía de estudio y concretamente esta materia forma parte del área de metodología, junto con análisis de textos, teoría de la literatura y metodología crítica. No son materias seriadas, son materias que comparten este vínculo con las cuestiones metodológicas. Vamos a describir el programa oficial, que es el programa a partir del cual se inicia esta materia. Es un programa que tiene 10 unidades. Como puede verse en la imagen, los temas que prevalecen son los relacionados con la ficha bibliográfica y los detalles que tienen las fichas bibliográficas. Incluso hay temas que necesitarían alguna actualización, por ejemplo, lo de los CD Rooms, que quizá pudieran ser importantes a lo mejor como rescate de información, pero ya en términos prácticos, pues obviamente no se utilizan en este tiempo. Aquí hay otra lista de temas. Si nos fijamos, como puede verse, son detalles minuciosos de la elaboración de las fichas y referencias bibliográficas. ¿Cuáles son los problemas que notamos? Se dedica mucho tiempo a detallar las características de las fichas bibliográficas. La bibliografía no está actualizada. Es una bibliografía de los años 70 y 90, cuando estamos en 2024. Tomando en cuenta que la materia se llama Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción, esta unión de temas no se cumple. En las conferencias magistrales del proyecto PROIM 2306, hemos visto la importancia de las materias del primer semestre, relacionadas con la investigación y la escritura. Puede ser o un tema o bien otro tema. En este caso, en esta materia se juntan, pero en el programa inicial no vemos esta unión de temas. Por tal motivo, vamos a hacer la propuesta correspondiente. Antes, quisiera mencionarles, quisiera compartirles la captura de pantalla de nuestro canal de YouTube, en donde transmitimos estas conferencias magistrales y conversatorios sobre investigación bibliográfica y escritura académica. Pueden encontrarnos como Investigación y Escritura Académica. Entonces, vamos a la propuesta del programa. Se trabaja a partir del vínculo entre investigación bibliográfica y escritura académica y se retoma la escritura de esquemas. Retomamos el manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo de Lilian Camacho e Iguimani Esparza. Presentamos también un objetivo general, que sería conocer la metodología de la investigación bibliográfica, así como las fases y herramientas para la escritura académica, a fin de aplicarlas en la redacción de un texto que aborde la recopilación, organización y valoración de un repertorio bibliográfico sobre un tema de interés relacionado con lengua y literaturas hispánicas. Es decir, le estamos dando este matiz de una materia de lengua y literaturas hispánicas. Los temas serían, se podrían dividir en cuatro unidades, la metodología de la investigación bibliográfica, la elaboración de un estado de la cuestión, las herramientas de escritura académica para la investigación, que ahí vendrían los esquemas que aparecen en el manual estructura y redacción del pensamiento complejo, y la sistematización de la información, en donde se retoma lo del tema de citas y referencias bibliográficas, la elaboración de las fichas de trabajo, etcétera, como ya lo habíamos venido mencionando. Como conclusión, esta organización no está desvinculada. Retoma los temas del programa inicial como elementos teóricos y prácticos de la investigación científica y el de citación y referencias bibliográficas. Pero los reacomodamos como parte de un proceso, que eso es muy importante, es el eje de nuestra propuesta. Tanto en el proyecto PROIM como en esta ponencia reafirmamos la importancia de la materia. Prueba de ello es una cita que aparece en la página de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del Suayet, UNAM 2024, en donde dice Es obligatorio cursar en primer semestre la asignatura metodología de la investigación bibliográfica y redacción con objeto de que el estudiante adquiera el criterio metodológico indispensable para presentar trabajos de investigación con homogeneidad durante toda la carrera. Entonces, a partir de esto reafirmamos justamente la importancia que tiene la materia tanto en la investigación bibliográfica como en la escritura académica. Muchas gracias.